Quiero hacer un breve descargo y pedir disculpas. Cuando me manifesté ayer no iba dirigido a ningún diputado, sí a la barra y a un montón de gente que estaba gritando, insultando y aplaudiendo. Creo que estas son cosas que deterioran el espacio institucional que entre todos tenemos que cuidar. La gente mira por televisión y dice, este tipo representan al pueblo argentino y son diputados elegidos por la gente. Y entran barras, insultan, aplauden. El aplauso en el Senado en mi época estaba prohibido. Las emociones son bajas acá, tienen que ser bajas. Los conflictos de la calle no se pueden trasladar acá. Y el discurso violento de la calle no puede venir acá. Así que es una reflexión que hago. No quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí no tenían que estar ahí. El otro tema. La verdad, llevamos tres días ya, tres días. La gente dice, ¿qué están discutiendo? Hay un montón de discursos dogmáticos de posiciones enfrentadas. El oficialismo tiene el deber de tratar de achicar el número para sacar la ley y avanzar rápidamente. Es una tarea de los oficialismo siempre. Es legítimo que la oposición plantee su discurso. No habla nadie de la ley, pocos hablan de la ley. Pero a ver, tratemos de jerarquizar esto, porque si no el deterioro de la política como valor y el de la representación institucional de este Congreso se cae a pedazos. Es una autorreflexión también que me hago para mí. Yo no me excluyo del conjunto. Pero digo, a ver, pensemos que... A ver si llegamos esta tarde para votar. Y le pedimos también a Unión por la Patria que haga un esfuerzo. En mi época, cuando yo entré como diputado nacional, en el año 93, yo hablé en el segundo año. En el segundo año y por orden del presidente del bloque. Y había disciplina. Está acá el hijo de Carlos Soria, con el que compartimos la banca. Ahí no hablaban todos. Hablaban los que conocían el tema específicamente. Acá habla todo el mundo. Todo bárbaro, qué sé yo. Todo el mundo toma mate, está todo bien. Pero la verdad, la imagen que tenemos es bochornosa a veces. Muchas gracias.